La semana pasada, Fabiola Campomanes impactó con su samba y se convirtió en la favorita de la noche con su baile caliente. Los felicito. Diez. Mejoraron el anterior que ya estaba muy bueno. ¡Felicidades! Y la mejor pareja de la noche, Fabiola Campomanes y Darcima. La semana pasada que tuve la oportunidad de cumplir este sueño, esta niña, pues son historias que realmente te tocan el corazón, te mueven, ¿no? Muchísimo. El quick step es un estilo de baile que me cuesta, ¿no? Porque sí es muy rápido. Vamos a hacer un quick step. Estos bailes de salones requieren una técnica precisa. El concepto es maravilloso también. ¡Cuéntame, cojones! El concepto está padrísimo. Somos un rey, una reina de un juego de ajedrez. En algún momento, pues, verán quién le hace jaque en mate. La pareja de Fabiola y Darcy lo vamos a sorprender. Es muy triste ver a una persona que está obsesionada con que si gana Nora, es favoritismo. Pues voy a pensar eso, ¿no? Que existió el favoritismo. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo y cada quien ha manejado una estrategia diferente para llegar a esta gran final. La Wanderers con sus estrategias súper simpáticas, ingeniosas. José Luis con un público que lo quiere desde hace muchísimos años. Claro que existe la rivalidad entre Nora y yo. ¿Por qué? Porque las dos nos hemos enfocado al baile. Entonces, a ver qué pasa.